...mujeres las que están aquí en el escenario, bailando, bueno, las mujeres siempre dando el ejemplo, así es, yes! ¡Dónde está esa clave! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Toma bien! ¡Dónde está mi chico! ¡Avanor! ¡Dónde está mi chico! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sé que tú lo tienes, te ayudo a ti y te quiera, siempre tú me equivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sabes por ahí, tú un y no te hay un guía y yo, no te hagas un buen marco. ¡Ven! 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 Música 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 Música